Pucay, Pantipariguaná Como las aguas de la laguna, Pucay, Pantipariguaná Como las aguas de la laguna, Pucay, Pantipariguaná Panas mamay, chumanatay, chupu Pucay, Pantipariguaná Panas mamay, chumanatay, chupu Pucay, Pantipariguaná 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 Y a los años van pasando Pucaypan y Parihuana Como las flores que se marchitan Pucaypan y Parihuana Pucaypan y Parihuana Como las flores que se marchitan Pucaypan y Parihuana Pucaypan y Parihuana Pucaypan y Parihuana Pucaypan y Parihuana